Muy buenas noches, un gusto saludarlos en este inicio de semana, ya en la recta final de este dos mil veinte, la tarde ligeramente cálida, la temperatura máxima cerca de los veintiséis grados y ya al caer la noche, veintiún grados, lo que se reporta. Ahora observamos la imagen satelital, flujo del sureste, aire húmedo del Golfo de México va a tomar gradual control del tiempo, al menos en las próximas horas, cielo mayormente ha completamente despejado en las últimas horas, lo que se observa no solamente en la región, sino en gran parte de la República. Y acá tenemos a este sistema frontal, mucha atención, va a llegar un frente frío a nuestro estado entre miércoles y jueves y este frente va a traer probabilidad de precipitación, así que tómelo en cuenta, hablamos de un cincuenta por ciento de chance por la noche el miércoles, además va a descender la temperatura y va a soplar viento del norte. Al norte de nosotros en Texas se observa nubosidad, ha avanzado otro frente por allá y como le digo, buena parte del territorio nacional con tiempo estable. Cielo completamente a mayormente despejado esta noche, se incrementa la nubosidad mañana temprano debido al ingreso de aire húmedo del Golfo Flujo del sureste, bancos de nubes bajas por la mañana y por la tarde, el cielo de nuevo soleado con ambiente ligeramente cálido. Las temperaturas en los medios altos, veintes el miércoles durante el día, cielo mayor a parcialmente soleado, pero vea, al finalizar la tarde se incrementa la nubosidad y por la noche esperamos el arribo de este sistema frontal. Hay probabilidad de lluvia de la noche del miércoles a primeras horas del jueves, incluso en algunas zonas altas de Coahuila y por ahí en partes muy elevadas de Nuevo León en las sierras, hay potencial de precipitación mixta, puede caer por ahí agua-nieve, el frente va a ir avanzando durante el jueves, se despeja el cielo, pero con el cielo soleado y el ambiente seco, viento fuerte del oeste, rachas de setenta a noventa kilómetros por hora se están considerando para la tarde del jueves, así que mucha atención con esta condición que debe estar presente en buena parte del estado, una vez reitero, haya avanzado el sistema frontal con temperaturas muy frías a frescas en la jornada. Esta noche, diecisiete grados parcialmente despejado, estará fresco a ligeramente frío hacia la madrugada, el viento del este de diez a veinte kilómetros por hora, así vamos a despertar mañana en la entidad, catorce, quince por ahí, dieciséis, diecisiete grados en China, en Anagua, quince, Linares, Galeana con cinco, seis en Doctor Arroyo, con bancos de nubes bajas, condición de neblina que puede reducir la visibilidad y luego se despeja el cielo el martes, martes por la tarde con máximas de veintiséis a veintiocho grados, incluso China puede llegar a veintinueve linares veintisiete, bancos de nubes bajas al amanecer, condición de neblina temprano, catorce grados de mínima, ligeramente frío, soleado durante la tarde máxima de veintiséis, ligeramente cálido y el viento del sureste de cinco a veinte kilómetros por hora. ¿Cómo vamos a despedir el dos mil veinte? Con ambiente frío, pero el cielo despejado, viento ligero y variable, estimando nueve grados, sí, nueve grados de temperatura para recibir el dos mil veintiuno. Mañana máxima de veintiséis, el miércoles veinticinco, tras un inicio por ahí en los trece, catorce grados, va a soplar viento del norte hacia la tarde, se incrementa la nubosidad y de la noche del miércoles a primeras horas del jueves, viento del norte y potencial de lluvia de forma ocasional con la llegada del frente frío once, será la mínima al finalizar la jornada el miércoles, el jueves siete al amanecer, diecisiete por la tarde, se despeja el cielo, pero ojo, viento arrachado del norte, posibles ráfagas de hasta noventa kilómetros por hora en algunas zonas del estado, viernes y sábado mínimas de seis a ocho, máximas de dieciocho, mañanas frías, tardes frescas con el cielo, mayormente soleado los primeros días del dos mil veintiuno. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, le deseo muy buenas noches, hasta pronto.